Sí, estamos eliminando la vieja red de agua y cloaca que tenía muchos años, muy obsoleta, en una inversión total de 20.000 dólares de peso, donde la vieja red que iba por el medio se anula y hacemos redes en las colectoras. Y lo mismo para el tema de la cloaca, con dos frentes de trabajo. Acá se está trabajando el tema de agua y en el tramo de Avenida Ramírez y Avenida Las Américas se está trabajando con el tema de cloaca. Que también eran obras demandadas por los vecinos de todo este sector. Sí, porque teníamos escasez de presión, pero bueno, todo eso se soluciona y a buen ritmo, gracias a Dios. Estas son obras complementarias a lo del acceso. A lo del acceso, que el acceso fue la gran ambición, apenas ganamos, de hablar con la Nación, con el Ministro de Obras Públicas y del Interior, Rogelio Frigerio, y a través de un convenio, también con el gobierno provincial, se está haciendo esta obra que va a cambiar la ciudad, junto con el acceso norte, que es financiada totalmente por la Nación. Y a su vez, por otra parte, se sigue trabajando en diferentes calles de la ciudad de Paraná. Hoy estamos pavimentando calle Urquiza, calle Guido y Hispano, y mañana o pasado mañana se retoma la red pavimentación de Avenida Ramírez, desde Avenida Las Américas hasta calle Racedo, que va a llevar su tiempo porque es una obra muy grande. Borguelo, como subsecretario de Saneamiento, ¿qué nos puede brindar en cuanto a detalles y precisiones de esta obra? Y no, como decía el Intendente, el municipio hizo una gran inversión acá, más de 20 millones de pesos, donde la mitad de la obra la hacemos por administración, que nos están faltando los últimos enlaces, pensamos que en 15, 20 días lo estamos terminando. Y esta semana arranca la obra contratada por una empresa Simbra de Paraná, que va a ser todo el ala este sobre colectora, donde van a ser 2.200 metros de cañería de maestra de 200 milímetros y 2.250 metros de cañería distribuidora, con sus respectivas conexiones domiciliarias. Gracias por ver el video.